Marcos Díaz Bueno, muy bien, qué tal amigos de No Se Aguanta Más Estamos en la cancha de Boca El día domingo se le termina la beca a Marcos Díaz Marcos Díaz va a ser titular Después de mucho tiempo de no atajar De estar en el banco de suplente De irse de Huracán, donde era figura Y tuvo nivel de selección argentina Bueno, finalmente, por la lesión de Andrada Va a ser titular El próximo domingo Frente a Independiente Lo último que supimos de Marcos Díaz Fue atajando penales En actos solidarios Solamente se conoce el rendimiento De Marcos Díaz atajándole penales A los socios de Boca, porque todavía En la primera no pudo desarrollar Lo mismo que desarrolló Cuando fue titular y referente de Huracán En ese arco va a tener que Atajar el próximo domingo Y va a tener que rendir Porque Boca no te da tiempo a nada Esto decía Miguel Ángel Ruso En conferencia confirmando que Andrada No va a ser titular ¿Cómo lo viste a Andrada en la semana? Si evolucionó Y si va a estar presente en el día domingo No, el domingo no va a estar Está evolucionando muy bien Cada día mejor Está cumpliendo dos de turno Estamos bien en el sentido Tampoco El apuro Lo que menos tenemos con él es apuro Porque sabemos que los tiempos están bien Pero haremos la evolución permanente Y diaria que tiene Que para nosotros es muy buena El no se aguanta más Es para Marcos Díaz No se aguanta más Que venga a ser becado Seguimos insistiendo Esperemos que el arquero Suplente de Boca Tenga una buena performance En el partido Frente Independiente Y pueda de esta manera Justificar la beca Que tuvo hace dos años No se aguanta más No se aguanta más No se aguanta más No se aguanta más